Me escuchas este 4 de junio, perdón, 14 de junio del año 2024. Comenzamos, bueno, pues con algunas notas rápidas, antes de comenzar decirles que nunca ha sido mi intención que esta audiencia se llene de malos sentimientos o desesperanza. Las personas que me escuchan es precisamente porque quieren saber desde una perspectiva positiva lo que ocurre en este país. Y lo analizamos y no lo aceptamos, pero siempre esperando buscar solución, buscar siempre la mejor solución y rechazar las malas prácticas. Esa es la perspectiva de esperanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Y con esa buena idea, con esa confianza y paz, comenzamos. Bueno, pues comentarles que el régimen López Obradorista firma un convenio para enviar millones de dólares que se le quitan a los ciudadanos mexicanos a la dictadura de Nicolás Maduro. Dice que es un apoyo como el de jóvenes construyendo. No tiene mayor ciencia, les están dando más de 11 mil o 12 mil pesos a los migrantes ilegales que ingresaron ilegalmente a nuestro país tratando de huir de un gobierno socialista como el de López Obrador, pero en Venezuela. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, aquí una persona de nombre Raúl Gutiérrez es comunicólogo. Denuncia que la cantante Belinda, que ahora hacen arcocorridos, por cierto, y está totalmente ligada o en amistad con los hijos de López Obrador, pues le hizo una nueva grosería a los periodistas. Dice que los tuvo horas afuera esperando su recepción y que pues posteriormente los ignoró. Igualmente no tiene mayor ciencia, es una... La señora Belinda es una cantante española que desde muy pequeña vino a vivir a México. Se formó en las malas prácticas del grupo corporativo Televisa, de Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez. Una cadena de televisión que se ha caracterizado pues por mentir, manipular la información de manera deshonesta a favor de quien tenga el poder, quien esté en la presidencia. Y bueno, pues Belinda es un personaje lamentable, como muchos de los que surgen de Televisa, que se cree muy famosa y con el derecho, porque muchas veces la gente se las da, les da el permiso de humillar a las personas y tratarlos así, siendo que sin la gente pues no sería absolutamente nada. Ahora, ¿quiénes son las personas que siguen a Belinda? Pues personas muy desubicadas. Vamos con nuestra siguiente nota. Pacientes y trabajadores quedan atrapados en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Unidad Médica de Alta Especialidad. Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz, gobernado por Morena. ¿El servicio de salud? Pues no, no es como el de Dinamarca. Una nota que comparte ese excelente periodista llamado Enrique Muñoz. Vamos a escuchar. Personas atrapadas en un elevador es la decadencia del servicio de salud. Vámonos con otra cosa más importante porque la delincuencia no se frena. Resulta ser que Resistencia Ciudadana publica que en Zacatecas arribó un convoy de al menos un centenar de camionetas de un grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. Resultado de la política de abrazos no balazos, las carreteras ahora están controladas por grupos criminales. Y tiene obviamente una música de fondo, un narco corrido, que es de las peores cosas que se puede escuchar, es de los peores ruidos que uno puede escuchar. Los narco corridos representan vulgaridad, violencia y corrupción, que son las cosas que más ha fortalecido el actual régimen morenista. Bueno, vámonos con otras cosas. No tiene mayor contenido, obviamente, el video. Aristegui Noticias señala que hoy el presidente López Obrador se burló nuevamente de los pobladores atacados, agredidos, abusados sexualmente también de Tila, Chiapas. Les pide que regresen a su pueblo, a pesar de la presencia de grupos criminales que los extorsionan por más de 50 mil pesos. Dice que no se peleen con ellos. Que no se peleen con ellos y que regresen a sus lugares de origen donde está la presencia de grupos criminales. Está de más decir que las declaraciones del presidente son una ofensa. Vamos con nuestra siguiente nota. Es del periódico El Universal. La recaptura de Carlos Ahumada Kurtz, yo no sabía qué será su segundo apellido, por presunta responsabilidad en el delito de fraude, fue suspendida por órdenes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, la fiscalía controlada por Morena. Quiere decir que la gente de Claudia Sheinbaum, la gente de López Obrador, no quieren que se haya detenido Carlos Ahumada por fraude. Esto podría deberse, o mejor dicho, se debe, evidentemente, a la relación criminal que existió entre el amante de Claudia Sheinbaum, Carlos y más Gispert, con Carlos Ahumada. Fueron grabados, fueron grabados en video recibiendo dinero de fuentes ilícitas, fajos y facos de billetes, también René Bejarano. Bueno, esos videos que en su momento Televisa transmitió, compartió, estuvo bien que lo hiciera. Era fundamental conocer cómo llegaba el dinero en efectivo a la delincuencia organizada de López Obrador. Y bueno, pues nuevamente se exhibe, ¿no?, que el gobierno de López Obrador no quiere tener enfrentamientos con el señor Ahumada, porque él sabe muchas cosas de la delincuencia que actualmente conforma Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota en un pueblo de Tabasco. Un pueblo de Tabasco, una señora de la tercera edad fue al banco, retiró cierta cantidad de dinero, después regresó a su casa. Pero cuando intentaban cerrar la puerta de la casa, los criminales se metieron, la siguieron hasta su casa. Esto es el momento en el que ocurren esta tragedia. Llega en un carro negro. Ahí llega un sujeto con un casco de motocicleta, con pistola en mano. Le exige que le dé la bolsa con el dinero. ¡Atención! 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 ¡Me llevaron todo mi dinero! Se llevaron todo su dinero. Esto es un asalto a mano armada en una zona controlada por el Partido Morena y diversos grupos del crimen organizado. Pero en momentos de profunda reflexión para usted, para los que lo conocen, para quienes no me conocen, para quienes no les gusta lo que digo, pensar, ¿usted votó por Morena? La señora que asaltaron votó por Morena por su pensión del bienestar. Son cosas que, la verdad, si se le preguntan a lo mejor se ofenden, pero es muy importante saber a quién le está ocurriendo esto. ¿Quién está padeciendo esta clase de cosas? Sabemos que la padecen, la padecemos todos los ciudadanos, pero muy en concreto yo creo que es fundamental preguntar ¿por quién votó usted? Y también, ¿qué opinión tiene sobre la dictadura de López Obrador? Y también cuando detienen, por ejemplo, a ese hombre que les comentaba hace unos días que asesinó a su abuelita de nombre María de 64 años de edad. Él había sido detenido varias ocasiones en Georgia, Estados Unidos, por robo a mano armada. Preguntarle, ¿un delincuente, un asaltante, un narcotraficante, por quién votan? Yo lo que sí les digo es que no votan por Xochitl Galvez, no votan por el partido que dice que quiere mano dura para los criminales. Votan por alguien como Claudia Sheinbaum que dice, jamás mano dura para los criminales. Vamos con otra cosa, bueno, dice Mario Di Constanzo, uno de estos políticos, tiene una fotografía de López Portillo y López Obrador, uno defendió el peso como perro y otro lo defendió como un ganso, al final los dos perdieron y la gente estuvo mal. Pues fíjese que no perdieron, ellos lo que buscaban era perjudicar a la gente, finalmente es lo que logran. Vamos con nuestra siguiente nota, es un meme, Declarations of Memes, es un portal en internet que tiene la dirección de arrobalibertycapi, dice lo siguiente, No, quiere decir que pues no, realmente no, no me importa lo que hagan sentir mis opiniones a los demás, porque pues ahora sí que para saber lo que sienten las personas, hay personas que se ofenden con cosas que son positivas, hay personas que les ofenden, que te expreses adecuadamente, entonces que denuncies lo que está mal, entonces pues no, realmente diría que no me importa lo que hagan sentir mis opiniones a todas las personas, me importa lo que sienten las personas sanas, importantes y positivas para mi país, quienes no tengo por qué ofender en ningún caso. Vamos con otra nota. En Colombia, en Colombia detuvieron a un ciudadano venezolano intentando robar una motocicleta, el hecho ocurrió en el barrio de Buenos Aires, la ciudadanía sorprendió al sujeto intentando robar, le han dado una golpiza como no tiene igual, hasta le rompieron la ropa de tantos golpes que le dieron, lo bañaron prácticamente en sangre en la cara. Y esto hay que, lo comunico, pues hacer una nota de Colombia, parece de pronto muy lejano al territorio mexicano, yo digo que hay más cercanía porque también son iberoamericanos, los venezolanos también, pensar que esto es en lo que pueden terminar los ciudadanos mexicanos, ya ni siquiera intentan huir a los Estados Unidos de Norteamérica porque lo ven muy lejos, muy difícil, se van a otros países que no es el primer mundo, Colombia, Chile, otros países, Perú, donde también hay muchos venezolanos, no es el primer mundo, pero intentan huir del chavismo, porque incluso los delincuentes saben que dentro de Venezuela no hay ni qué robar, porque la actividad de robar está monopolizada por el gobierno, la actividad de robar, matar también está monopolizada por las mafias de Maduro. Entonces, pues mostrarles simplemente esto. Hombre joven de tez blanca, pues lo golpean por intentarse robar una motocicleta. Así quieren terminar los ciudadanos mexicanos dispersados por el mundo. Fíjese cómo es esto, ¿no? El pecado de los venezolanos fue darle el poder a un satánico criminal como fue Hugo Rafael Chávez Frías, que él ya murió, él ya está en el infierno, pero los venezolanos siguen padeciendo esto, lo mismo los cubanos. Los cubanos no fueron capaces de ver que el enemigo no era Batista, sino que el enemigo era Fidel Castro y su pandilla de asesinos. Él también ya está en el infierno. Pero mientras tanto, pues las personas siguen sufriendo lo que se instauró como un régimen totalitario. ¿Cuántos años creen que van a sufrir los mexicanos los robos, asesinatos de Claudia Sheinbaum? Que por cierto, vamos a ver algo de la mucha indiferencia de Claudia Sheinbaum. Un convoy de camionetas asesinó a una mujer en su camino por el norte del país. Y los medios de propaganda intentan ocultar esto, distraerlo, o luego cambian la narrativa diciendo que Claudia se bajó a ayudar. Cuando ella es la que ocasiona la muerte de esta persona de la tercera edad, a la cual impactaron el convoy de camionetas, la avanzada de Claudia Sheinbaum. La periodista Lourdes Mendoza dice lo siguiente. Una mujer que debería de estar enfrentando la justicia fue convertida en política por el Partido Morena. Se refiere a la exfiscal, espía Ernestina Godoy. ¿Por qué debería de estar siendo investigada además de sus delitos de espionaje? Bueno, resulta ser que ella está cometiendo un delito que se llama nepotismo. Tiene a toda su familia cobrando en el gobierno. Alma Guadalupe Godoy Ramos cobra más de $146,000. Claudia Cecilia Gómez Godoy, que es la hija lesbiana de Ernestina Godoy, cobra en Conagua $150,000. También tenía su amante, por cierto. Mariana Godoy Gómez, también hija, cobra $20,000. Está en Secretaría de Gobernación. Guadalupe Espinosa, que es yerno, yerna sería, ¿no? Porque es lesbiana. Está en el Tribunal Agrario con $168,000. Daniel Rodríguez, que es el sobrino de Ernestina Godoy, está en obras públicas de la Ciudad de México y cobra $135,000. Más de $135,000. Entonces, bueno, pues sí, la señora debería de estar en prisión, ¿no? ¿Usted no lo cree? La señora tendría que estar enfrentando procesos por corrupción, por nepotismo, por conflicto de interés, pero sobre todo por delincuencia organizada. Hay que recordar que esta señora está involucrada en la distribución de drogas del cártel de Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. Xochitl Galvez dice que ha visitado Veracruz y le dedican los jarochos a esta canción. Voy al compadre, te son doña Xochitl, va a escuchar. Digo, con educación me lo acaban de avisar. Quiere un México chingón y nunca nos va a fallar. Realmente que radia algo positivo, ¿no? Al menos el sonido del arpa de Veracruz, vaya que sí nos gusta. ¿Cuál es el comentario de Xochitl Galvez? Qué chulo es Veracruz, pedacito de patria que sabe cantar. Es el puerto de la Veracruz, así lo nombró Hernán Cortés, el puerto de la verdadera cruz, como la que encontró Santa Elena en Jerusalén. Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Vamos con nuestra siguiente nota. Revelan que se han hackeado los servicios informáticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y vulneran la intranet, o sea, la red de computadoras de la inteligencia policial de toda la Ciudad de México. Los accesos al sistema Atlas que actualizan en tiempo real los datos de delincuentes de toda la ciudad han sido filtrados. ¿Cuál es el riesgo? Pues que cualquier delincuente podría modificar la información con relación a sus expedientes. Eliminarse delitos, llenar información falsa, la información previa que tiene la base de datos de la policía. Es un caso de negligencia criminal que obviamente cae sobre quién? Ulises Lara, ¿quién es el jefe de la policía de la Ciudad de México? Cae sobre él y sobre quien lo haya nombrado. Pero bueno, sabemos que la Ciudad de México es totalmente morena. Vamos con nuestra siguiente nota y es el periódico Vanguardia, el que tiene las agallas, el desafío. En Coahuila, escoltas de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, protagonizó una tragedia vehicular por imprudencia. Al transitar por el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, atropellaron a una persona de la tercera edad. Como se puede dar, pues Vanguardia no es un medio salamero, no es un medio que busque torcer la información y no está tratando de decir que Claudia Sheinbaum se bajó a ayudar, que Claudia Sheinbaum se sintió muy mal, porque pues quien murió es la persona de la tercera edad y con este convoy de camionetas. ¿Suspenden la recaptura de Carlos Ahumada Kurtz? Yo no sabía qué será su segundo apellido, me suena a que es un apellido judío, a solicitud de la Fiscalía de la Ciudad de México. López Obrador y Claudia Sheinbaum se quedan con el pacto del silencio que hicieron con Carlos Ahumada para no destapar más corrupción del narcopresidente y de su narco candidata. Evidentemente, José Díaz, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, pues se filtran videos de cómo es que quedó la víctima del convoy de Claudia Sheinbaum, pues escuchemos. Ante el fuerte encontronazo, pues las autoridades se movilizaron con rapidez al lugar para brindar el apoyo correspondiente. Asimismo, solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes ya arriban también en otra ambulancia, para abrirse paso con las lesionadas hasta un hospital. Vemos que llegan unidades con códigos. Son compañeros de estas mujeres que se ven involucradas en este fuerte... Mire, lo que hizo, lo que aparece en este video es claramente cómo Claudia Sheinbaum se baja del carro, va a ver a las personas que están gritando de dolor, bueno, a los familiares que también están asustados, y posteriormente se regresa a su automóvil con total indiferencia, con la crueldad que le caracteriza. O sea, simplemente se bajó para ver. Dice Bambipe, Bambipe, perdón. Siempre que lean Sheinbaum se bajó a auxiliar por parte de los medios pagados, recuerden que así es realmente como ocurrió el auxilio. Se bajó, vio, se regresó. Y no es que crea que pudo o debió de hacer algo. El hecho es que la prensa está tratando de manipular los hechos y reitera que ella se bajó a auxiliar. O sea, ver es auxiliar ahora. Vámonos con otra nota. Y recuerde, no se enoje. Se sabía que esto está mal y las cosas tienen que caer por su propio peso. Déjele a las manos de Dios. Usted haga lo correcto. Usted condúzcase de la forma adecuada. Usted sea niño, sea adulto, sea adolescente. Condúzcase y siempre tenga buena intención en todo lo que hace. Déjele a Dios y a las personas también más competentes para esta clase de casos, para esta clase de plaga de ratas de morena. Déjeselo a personas más competentes. Déjelo en manos de Dios. Que Dios sea quien libra nuestras batallas. Porque, pues evidentemente esto no va bien. O sea, esto ya inició con sangre. De hecho, desde las elecciones, desde todos estos cinco años, para lograr imponer a la corrupción de Claudia Sheinbaum, todo esto se hizo con violencia, con criminalidad, con corrupción, con dinero sucio, con dinero de drogas. Dígame, las cosas tienen que caer por su propio peso. Muy simpático, Javier Milei dice que él prefiere la mafia al Estado. Obviamente que Javier Milei en una entrevista no hablaba en serio. El Estado, fíjese nada más, el Estado, en un origen, es una institución o un conjunto de instituciones legales que están para garantizar nuestra seguridad y quizá en algunos casos, algunos servicios públicos. Pero, cuando comunistas, cuando personas que tienen intenciones, otras intenciones, o las intenciones de cambiar o de servirse de esa estructura para volverla como un instrumento de control, de esclavitud del ser humano, como es el caso de López Obrador y Claudia Sheinbaum, pervierten lo que es un Estado. Entonces, si hablamos teóricamente, no existe el Estado en una dictadura comunista, porque el Estado es el que tiene su Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rige por la ley, por la Constitución. Cuando no existe eso, no existe un Estado. Existe una tiranía, una pandilla de ladrones o asesinos que han tomado el poder y desaparecieron el Estado. Entonces, actualmente no existe el Estado mexicano, ni tampoco son correctas esas palabras que dicen Estado fallido, porque eso no existe. O sea, se desapareció completamente. Entonces, él dice que prefiere la mafia que porque la mafia compite, que porque la mafia hace esto. Mire, yo le voy a decir lo que es la realidad de las cosas. La mafia, grupos criminales como el cártel de Sinaloa, matan a los otros criminales, a los cárteles rivales para controlar regiones, eliminan la competencia, así como lo hace el gobierno de López Obrador. Usa el dinero de las drogas, de las armas y de las extorsiones para financiar a políticos o partidos que representen sus intereses, como es el caso de Morena. Escuchemos qué dijo Javier Miguel. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria. ¿Con qué derecho si tú no quieres pagar impuestos? Es que, fíjese que lo que dice Javier Milei nos debe de hacer reflexionar profundamente también. Porque si las instituciones en México están cooptadas por un criminal, ¿el criminal a quién va a llamar enemigos, a quién va a llamar delincuentes? Pues a los que se rebelen contra él. Entonces, esto cambia completamente nuestra perspectiva de las cosas. Hay países, por ejemplo, las tiranías comunistas, donde la mafia es buena para el pueblo, en serio. La mafia o lo que llama el gobierno, la dictadura, o sea, los verdaderos mafiosos, lo que llaman la mafia, pues es bueno para el pueblo porque ¿quiénes son ellos? Ellos son los que ingresan productos de buena calidad, a bajo precio, o alto precio porque es el mercado negro, lo ingresan para el pueblo. Entonces, en algunos países, la mafia es algo bueno. Pero claro, eso ya es hablando de países donde todo está completamente pervertido, como es el caso de México, podríamos decir que ¿qué? Algunas personas están cayendo en esto, algunas personas piensan que si hay grupos criminales que se oponen al cártel de Sinaloa, pues con esos hay que aliarse, hay personas que están pensando en eso. Fue muy polémica, creo que la opinión de un líder religioso, si no recuerdo mal, en Chilpancingo, que decía que los grupos criminales que estaban antes de Morena mantenían una situación más o menos controlada y pacífica, pero cuando Morena ha estado intentando rendir todo el Estado al control del cártel de Sinaloa, se desató una ola de violencia. Entonces, bueno, por dejarlo así, ¿no?, que en algunos países tiene, porque son gobiernos totalitarios, todo lo que ayude a desobediencia, a tirar una dictadura, se convierte entonces en una herramienta política y hasta en algo positivo. Por eso no me parece tan descabellado lo que dice Javier Milei. Hay que pensarlo, ¿no?, hay que pensarlo detenidamente. Vamos con otra nota. Así se las gastan los mandos policiales de Catepec. Una mujer denuncia que, pues, le hicieron un tocamiento indebido, que intentaron sobrepasarse con ella. Entonces, al realizar nuestro patrullaje, además, le robaron el dinero. Hacieron el alto, nosotros como tantamor tenemos que realizar el alto para saber qué situación, ¿no?, que nos dé una orden o algo así. Yo desciendo de la unidad y el señor también, su escolta, no descendió de la unidad. El compañero que venía... Pues ya, a grandes rasgos, una detención ilegal en un retén de la policía, le hicieron tocamientos indebidos y le quitaron el dinero. ¿Dónde ocurre esto? En Ecatepec, en el Estado de México, gobernado por el Partido Morena. Bueno, pues, lamentablemente, fue privada de la vida Norma Patricia Ayala. Norma Patricia Ayala se dedicaba a ser enfermera en el Instituto de Nutrición de la Ciudad de México. Fue asesinada tan solo a unos metros de su casa. Había denunciado que recibía amenazas y acoso por parte... Perdón, amenazas y acoso al doctor que le realizó mal una liposucción hacía dos años. El médico fue detenido pero salió libre por falta de pruebas y, pues, por haberle iniciado este proceso legal en su contra, ese doctor, ese médico, pues, constantemente siguió amenazándola y finalmente, al parecer, todo parece indicar que se vengó de ella privándola de la vida. Y bueno, pues, es uno de los casos que se exhibe la falta de Estado, el Estado que nos desapareció López Obrador. Los comunistas desaparecen el Estado y establecen un... un... ¿cómo decirle? un... una región controlada por un grupo criminal que se llama Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, dice que felicidades para Mérida, Yucatán, donde ganó la aguerrida política panista Cecilia Patrón la viada. Pues sí, felicidades, sigue la lucha, sigue la resistencia. Vamos con nuestra siguiente nota. Es un gesto muy humano por parte de la señora Fernanda Familiar, reconocer la gravedad de violencia y la indiferencia con que se conduce López Obrador y Claudia Sheinbaum no le importa la vida de nadie. Lo que sí le diría a la señora Fernanda Familiar que tiene que incluir en su queja las vidas de los niños asesinados por aborto porque de alguna forma se ha establecido en el corazón de la señora Fernanda Familiar que la vida de esos niños no vale. Hago este video por todos los muertes que ha habido en México. Hoy estoy de luto, hoy estoy vestida de negro porque quiero... Y sí, bueno, pues las cifras usted ya las conoce. Son las mismas cifras de asesinatos, violentos, delincuencia que ocurre en nuestro país con un estado desaparecido. Bueno, un video, un video que le ha dado la vuelta al mundo y que indigna mucho. Graban a un hombre, creo que al parecer el bebé que golpea es su hijo, graban a un hombre golpeando a un bebé por no caminar, por no poderse poner en dos piernas, por no poderse sostener. No comprende este señor que los músculos de las piernas no se han desarrollado y que tampoco se ha desarrollado en el bebé pues el desarrollo del sentido de equilibrio. Esto tiene que ver con que la cabeza del bebé siempre es más grande que el cuerpo y la fuerza que tiene su cuerpo. Esto se va equilibrando con el paso del tiempo. Tampoco entiende que la cadena muscular frontal y la cadena muscular trasera no tienen la misma fuerza y por tanto no pueden sostener el cuerpo. O sea, es como pedirle a un bebé que se ponga de pie como lo hace este señor que lo golpea es es como si yo quisiera que una persona caminara de cabeza sosteniéndose en sus manos. Es exactamente lo mismo. No va a poder. No va a poder y lo más seguro es que si sigo insistiendo se va a torcer el cuello. Vamos a escuchar cómo fue esta este video que enoja a muchos. Enoja. No va a poder. No va a poder. ¿Quiere que camine? Pues es imposible, es posible que se pueda erguir en dos piernas, por lo que les acabo de describir, pero pues bueno, el señor es un ignorante, se comporta como un gorila. Raimundo Rivapalacio, que no me tiene tan contento, pero hoy escribe algo bien interesante. Tras la masacre que ocurrió en León, esta que están intentando sepultar muchos medios de comunicación, en que asesinaron cuatro mujeres y dos menores de edad, un bebé de un mes, tras un cateo ilegal realizado por la Guardia Nacional de López Obrador, surge la pregunta, ¿está vinculada la Guardia Nacional en Guanajuato al cártel Santa Rosa de Lima? Si sabían que se iba a cometer un crimen, ¿por qué no lo impidieron? Ellos nada más entraron y al parecer se robaron las cosas que encontraron en esa vecindad. Se salen e inmediatamente matan a la gente, como si estuvieran hasta coordinados. ¿Están siendo realmente investigados? ¿Han sido detenidos? Son las cosas que cuestiona Raimundo Rivapalacio. Este es el periodismo que nos gusta. A mí este es el periodismo que me gusta y la verdad que a veces no entiendo cómo es que alguien como Raimundo Rivapalacio está en un vertedero de basura, en un vertedero de mierda, como es el caso de Tercer Grado. Tercer Grado de Televisa, que es el peor programa de análisis político que usted se puede encontrar en televisión. Fue la ejecución de la madre, la hija, la hija que tenía apenas un año de edad, el bebé de tres meses, la nuera, el domingo, en una vecindad ubicada en la colonia industrial. Este caso que el narcorrégimen de López Obrador quiere sepultar, pero no lo vamos a sepultar en el olvido. Y otros que también quisieran sepultarlo son los medios tradicionales de comunicación, porque ellos mercadean, cobran, no sé cómo se le puede llamar así, digo mercadean con negociar con el presidente, no le pegamos, usted nos da más dinero, metemos su publicidad, metemos las notas que usted quiera. Aquí no, yo no le voy a aceptar ni un centavo al régimen de López Obrador y por suerte tenemos aliados poderosos desde el extranjero que nos proveen de los servicios para la comunicación. Elogio, alabo la corporación YouTube por su impactante diversidad y libertad de expresión. Nos conviene que YouTube sea cada vez más poderoso para que el gobierno no los pueda censurar. La organización criminal que al parecer estaría detrás de este ataque sería la mafia Cártel Santa Rosa de Lima, que fue fundada en el año 2014 por el criminal conocido como José Antonio Yepes, alias El Marro, que ya posteriormente fue detenido. Un especialista dentro del gobierno federal sostiene que fue el momento cuando comenzó a complicarse la situación del estado de Guanajuato, que por cierto, pues ahí como gobierna el Partido Acción Nacional, López Obrador con quien se alía es con los criminales, como por ejemplo con el cártel Santa Rosa de Lima. El Marro fue el primer líder criminal que se detuvo durante el régimen de López Obrador en agosto del año 2020, no porque quisiera hacerlo López Obrador, sino porque las autoridades, la policía, la colaboración, la orden que dirigió un juez, pues era contra ese líder criminal. Ya tenía muchos delitos, muchas denuncias en curso. Entonces, por más que lo hubiera querido proteger, pues López Obrador no se iba a poder liberar de esto. Ahora, el problema es que la organización sigue operando en la región y por tanto considera Raimundo Riva Palacio decir qué es lo que pasa. La Guardia Nacional está infiltrada con los criminales y otra cosa que sería peor, la Guardia Nacional recibe órdenes por parte del gobierno federal de ser cómplice de grupos criminales, eso es lo importante. Bueno, pues el periódico Diario de Yucatán cumple cumple años de estarse publicando y comunica lo siguiente. En el marco del aniversario número 99, o sea, cumple 99 años de publicarse Diario de Yucatán, rinde homenaje a destacados colaboradores que ha tenido durante 15 años y que han sido el pilar del crecimiento, modernización de esta empresa. Hay una cosa bien interesante que pasa con el periódico Diario de Yucatán. Aquí lo hemos escuchado una y otra vez sus portadas. Muchas veces hacen mejor periodismo que el que pudiera ser Reforma o el que pudiera ser el periódico Universal. Realmente destacan lo que es importante. Continuamos y bueno, pues ayer por la tarde noche tuve una respuesta inesperada del presentador de noticias titular de Grupo Televisa, el conductor del programa En Punto con Enrique Acevedo, pues Enrique Acevedo molesto me dice, me dice lo siguiente. ¿Qué paz saber que me escribe Héctor Rosales y pone entre comillas oficial, con tanta gente tratando de hacerse pasar por él? Según él, esto es una burla para decir que yo no soy importante y que por tanto lo que diga yo pues no le importa. Ahora, ¿cuál es el coraje que tiene Enrique Acevedo? Además de pues todas las cosas que he denunciado de la corporación para la que él mercenea, él es un mercenario de la mentira, pues lo siguiente sería, la publicación que él reproduce es, INE asegura que no dio información privilegiada extraoficial el 2 de junio, asegurando el triunfo de Claudia Sheinbaum sin terminar el conteo de votos. Ni tampoco autorizó a nadie a dar dicha información. Sin embargo, Enrique Acevedo de NMás, es decir, Noticieros Televisa, ilegalmente declaró presidente de México a Claudia Sheinbaum, siendo las 7 de la noche, o si se quiere de otra forma, las 19 horas del día 2 de junio, cuando las casillas electorales apenas habían cerrado a las 6 de la tarde en el tiempo centro de la Ciudad de México. El coraje que tiene Enrique Acevedo, pues es recordarle esto, y que esto es un delito. Este delito electoral pudo haber cometido NMás y Enrique Acevedo, que es la usurpación, tratar de usurpar las funciones oficiales de una institución pública, como es el caso del INE, Instituto Nacional Electoral. También, pues, se está previendo por parte de los políticos de oposición, como una demanda ciudadana, que se sancione el uso de encuestadoras falsas, como las que ha contratado el partido Morena y otros partidos. Las encuestadoras tienen que cumplir con ciertos requisitos, ya no se puede andar afirmando cualquier cosa, se tiene que hacer una reforma en ese sentido. Lo que sí está plenamente confirmado es que Enrique Acevedo comunicó información falsa y también trató de arrogarse Televisa, una autoridad que no le corresponde. En el artículo 405 de las leyes electorales del reglamento del INE dice lo siguiente, atenta contra la libertad de sufragio, contra la libertad de los votantes, fracción décima, quien informe o transmita en su calidad de servidor público o de funcionario electoral o partidista datos falsos sobre los resultados de la elección, alterando u ocultando los datos reales para que se otorgue indebidamente el triunfo a un candidato u otro partido. No había pasado ni una hora tras el cierre de las casillas y Enrique Acevedo y Denise Merker declararon presidente de México ilegalmente a Claudio Sheinbaum, sin haber comenzado el conteo de votos oficial ni la publicación de los datos por parte del PrEP. Televisa es la cadena que más pagos ha recibido de López Obrador, quien cometió miles de delitos electorales y ha sido por lo menos sancionado en 30 ocasiones. Entonces, pues eso es lo que le irritó a Enrique Acevedo. Y si Enrique Acevedo dice que yo no soy importante y que nadie me fuma, y así como una burla diciendo, pues, lo que tú digas, mira, me lo paso por el arco del triunfo, decirle que si no es importante, entonces, ¿por qué estarme respondiendo? Y además respondiendo con una burla. No habla de una persona educada. El conductor de N+, Enrique Acevedo, pues no tiene educación. Hubiera dicho, bueno, este, me equivoqué, me dijeron aquí que comunicara eso, no fue mi intención, no sé, cualquier otra cosa, porque está grabado. O sea, negarlo sería también un despropósito. Negar que comunicó información falsa ese 2 de junio, tendiente a que las personas se molestaran o que equivocadamente consideraran que habían perdido toda la esperanza de un triunfo. Y es que no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Ahora que lo estoy recordando, ahora que lo estábamos recordando, en la elección del año 2018, igualmente, las casillas se cierran a las 6 de la tarde. Y de todas formas, Televisa decía que ya, que ya era el triunfador, este, López Obrador. No se espera ni siquiera al conteo de los votos. ¿Por qué esta desesperación por declararlo triunfador? ¿Por qué esta celeridad sin tener los datos oficiales? Es una forma de corrupción electoral. Y sabemos perfectamente que tiene que ver con manipulación. Con manipulación del proceso electoral, con hacerle creer a la gente cosas que no han ocurrido auténticamente. Mire, le voy a mostrar otra de las cosas por qué Televisa está tan enojado, están tan enojados conmigo. Ya está disponible en BitChut un conjunto, un recopilatorio básico, de todos los delitos, tanto de producción de pornografía como drogas, transporte de drogas por parte de la familia de Emilio Azcárraga, narcotráfico al sur de México. Recuerdes esas 6 camionetas que sí estaban registradas a nombre de Televisa, que fueron detenidas allá en Nicaragua, en el sur, en Suramérica. 18 personas. Y también tenían cocaína. Camionetas oficiales de Televisa. Modelo Chevrolet Van de los modelos 2010-2011. Sí, ya sabemos que de largo tiempo atrás Televisa está metida en cosas muy siniestras, además de prostituir a sus actrices con políticos, o de convertir a sus actrices, que ni tienen la primaria, las convierten como en políticos, para los intereses de Emilio. O de Bernardo Gómez, socio de todas las movidas sucias, de los ilícitos que está haciendo el presidente López Obrador con recursos públicos. Pero mire, una de las cosas que también irritaron ayer a Televisa, y decirle que me tiene sin cuidado, me tienen sin cuidado los insultos, las amenazas de los bots de Grupo Televisa, que son los mismos que hoy están con Morena. Yo sé que ustedes se la viven de parasitar los recursos públicos Grupo Televisa, pero me tiene sin cuidado, yo no voy a cambiarle ni moverle ni una coma a lo que he dicho, porque lo que he dicho está plenamente confirmado en todos los elementos jurídicos y en todos los elementos probatorios, está plenamente comprobado. Yo le pido a la oposición que no dejen, no echen en saco roto estas denuncias, y que tienen que proceder también contra Grupo Televisa, porque ellos también formaron parte de la elección corrupta de Estado. Esta es otra de las notas que no le gusta a Televisa. Ni siquiera les gusta que les dé publicidad, oiga. En tendencia, estuvo en redes sociales la campaña Robertana, sin censura. Esto porque algunas cuentas falsas, que la misma Televisa se crea, cuentas de supuestas lesbianas, exigían, por miles de publicaciones, que Televisa tenía que transmitir las escenas de pornografía lésbica que transmitió Televisa como parte de su tenelovela Marea de Pasiones, que por cierto es una de sus tenelovelas más fracasadas, con menos rating que ha tenido, a pesar de estar en el horario estelar. Televisa hace propaganda gay, travesti, sodomita, lésbica, por lo menos desde la década de los ochentas, y esto tiene que ver con que los directivos, o los ex directivos, también tenían algunas de estas conductas, conductas sexuales al menos no tradicionales, o no naturales. Vámonos con otra nota, en agosto del año 2023, Claudia Sheinbaum anunció la privatización de la feria de Chapultepec, ahora se llama Parque Aztlán, sin embargo, nunca declaró cuánto dinero recibió por la venta de la feria de Chapultepec. Oigan, acabo de estar con un amigo, que es el dueño del Parque Aztlán, para que nadie sepa qué es el Parque Aztlán, que yo no sabía, es la feria de Chapultepec, ¿se acuerdan de la feria? Pues sí, así como lo dice, con esas ganas, sí, sí me acuerdo de la feria. Vamos entonces, pues con otras de las notas que teníamos preparadas, es mucha información hoy. El gobierno de López Obrador se va a caracterizar por ser el gobierno en que más se asesinan niños. Pues ocurrió lo siguiente. Ayer les informábamos que el periódico AM tenía en su portada que detuvieron a un joven de 16 años de edad de nombre Armando N., que trabaja o que es parte de un cártel criminal, el cártel Santa Rosa de Lima, poniendo narcomantas sobre el asesinato de cuatro mujeres y dos niños en San Juan Bosco, en Panorama, en San Pedro de los Hernández, con la colaboración de la Guardia Nacional en la colonia industrial tras un cateo ilegal. Bueno, pues esto describe cómo es que los más jóvenes, 16 años, es prácticamente nada, ¿no? Pues se están convirtiendo en criminales. Ya ha dado el mal paso, digo, ojalá que cambiara de vida, pero ya es más difícil. Eso es uno de los logros o uno de los resultados del gobierno de López Obrador. Asesinan a una menor de edad de 16 años, de nombre Juan Pablo N. También mataron a toda su familia. Esto ocurrió en Zamora, Michoacán, gobernado por el Partido Morena, en la colonia valenciana primera sección. Ahí gobierna Morena. Ahí también se han sufrido los seis años de la transformación, los cinco años de la transformación. Y asesinan a un menor de edad, de nombre Juan Pablo, de 16 años. Le disparan, matan también a su familia, en Zamora, Michoacán, en la colonia valenciana primera sección. Este hecho, para mí, es de los más importantes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que López Obrador sí violentó a Xochitl Galvez en reiteradas ocasiones e intentó humillarla por ser mujer. Ahora bien, ¿usted no cree que esto... Bueno, esto es grave, ¿no? Es grave, pero... Hay cosas peores que ha hecho López Obrador contra la oposición, contra Xochitl Galvez, ¿no? Las amenazas que ha hecho. Su alianza con el crimen organizado, me parece que es por ahí donde se debe de denunciar. Y priorizar eso. Solicita al Partido Acción Nacional anular las elecciones en la Ciudad de México. Esto lo promueve Juan Dueñas. Denunció que Morena utilizó recursos públicos y funcionarios públicos que no está permitido para, precisamente, imponer a Clara Brugada. No sé si esa denuncia incluye también la compra de votos, porque Elía Limón logró acreditar que hubo compra de votos en la Álvaro Obregón. Esa es otra impugnación, por cierto, porque esta es para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y la que promueve Elía Limón es la anulación de la elección inequitativa y con corrupción electoral en la Álvaro Obregón, en la alcaldía Álvaro Obregón, una parte de la Ciudad de México. Agreden motosicarios con ácido a una menor de edad. Una joven de 15 años le lanzaron ácido en la cara y asesinaron a su padre con disparos de arma de fuego. Motosicarios. Esto ocurrió frente al restaurante Manolos, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, gobernado por el Partido Morena. Los hechos ocurrieron el 16 de mayo del año 2024, pero apenas hoy se destaca esta noticia, pues en todo su horror. Ataque en bar clandestino en Tabasco, gobernado por el Partido Morena, deje como resultado entre seis muertos y un número indeterminado de heridos. Esto ocurrió ayer, 13 de junio. De hecho, pues los videos, los horribles videos de lo ocurrido se han viralizado por el noticiero de Ciro Gómez Leiva y también en redes sociales. Por cierto que esto no, no tiene, creo que no tiene audio, a ver. No. Incluso también los videos compartidos por el blog del narco no tienen audio. Pero, ¿qué le puedo decir? Esto que ocurrió, este sí tiene audio. Esto que ocurrió no es una masacre... Híjole, perdónme. No es una masacre común. Digo, no debería de ser común ninguna masacre, pero pues en el caso de México es difícil, ¿no? Decir que no es común. Pasa con mucha regularidad. Lo que pasa es que esta masacre, en que hay tanta sangre tirada por todo el piso, por todas partes, no ocurrió como otras masacres porque no fue con arma de fuego, sino que fue a cuchillo. Se cree que esta masacre, que deja como resultado seis personas sin vida y diez heridos, ocurrida en Villa Benito Juárez, en Macuspana, Tabasco, pues tiene un contenido muy siniestro porque las autoridades les dieron todo el tiempo necesario para matar a todas estas personas. Afuera del edificio también se encuentran personas acuchilladas. Afuera del edificio se tomaron el tiempo para torturarlos y para bañar todo el bar clandestino de sangre. Estos son los frutos del gobierno de López Obrador. En la parte de afuera donde tenemos imágenes de mujeres heridas, navajazos, sujetos se introdujeron a esta casa que funciona como cantina clandestina y nos informan que llegaron al lugar y a sangre fría comenzaron a herir a todos los que se encontraban ingiriendo bebidas embragantes en esta zona. Cuando el reportero que hizo esta transmisión en vivo llegó a la cantina, los hechos tenían casi dos horas de haber ocurrido. Para entonces todavía había heridos en la calle. Estamos viendo a la persona que se encuentra tirado en la banqueta y no lo pueden auxiliar, amigo, está herido, no lo pueden auxiliar. Amigo, aquí nos informan que el que está herido allá es Lupillo, el policía de San Fernando, que dice que es Lupillo, Lupillo, Lupillo está herido, mortalmente herido, tirado en la banqueta. Estaba Franco, estaba tomando Lupillo. Eso nos informan aquí Preliminarmente el saldo es de cinco personas muertas y nueve heridas, entre ellos ese supuesto policía. Los cuerpos acuchillados, desangrados, algunos con huellas de haber sido amarrados, otros cercenados, dejan ver que los atacantes actuaron impunemente por bastante tiempo. extrañamente los elementos de la Guardia Nacional, bueno, son del ejército, no quieren auxiliar a este hombre, pese a que saben primeros auxilios, saben que es necesario contener la hemorragia, pareciera que buscan que muera. Esto es un, esta es el, la nota que comparte Ciro Gómez Leiva a través de su cuenta de X y vale, vale mucho la pena valorar qué es lo que está pasando en la tierra natal de López Obrador, donde recientemente fue asesinado el niño Dante Emiliano de once años de edad por resistirse a ser secuestrado. le dispararon en varias ocasiones en el tórax y él pues gritaba que no se quería morir, lo que finalmente ocurrió. Tribunal niega amparo a Electra de Grupo Salinas y le condenan a pagar 18 mil millones de pesos por adeudos al ISR, al impuesto sobre la renta. Este es uno de los muchos impuestos injustos que el gobierno cobra a todos los ciudadanos, pero no lo estaba cobrando a empresarios grandes como Salinas Pliego. Este impuesto es injusto toda vez que el cobro de ISR nunca ha garantizado en nuestro país mejor nivel de vida, seguridad o servicios públicos. El servicio de energía está destruido. El servicio de seguridad y policía no le dan los recursos que necesita. Entonces, ¿para qué pagamos ISR? ¿Para qué? para mantener los caprichos de López Obrador. El cobro es una venganza de López Obrador contra el empresario Ricardo Salinas Pliego que quebró con él siendo principalmente, siendo en un inicio uno de sus principales aliados en el mundo empresarial, rompió con él por los malos manejos que hizo del país. Se sospechan muchas cosas, no sabemos exactamente por qué de pronto empezaron a tener tantas discusiones, pero López Obrador la ha tomado, saben que es un hombre rencoroso, lleno de odio y maldad y pues la ha tomado contra Ricardo Salinas Pliego y al parecer algunas personas que odian a los denominados ricos aplauden la acción de López Obrador pero de lo que no se dan cuenta es que hay empresarios como Carlos Slim que adeudan mucho más al país y que no le va a cobrar porque él es cómplice de su corrupción. López Obrador le entregó más de 76 mil millones de dólares perdón 76 mil millones de pesos en esta ocasión pesos a Carlos Slim a través de contratos corruptos. Vamos con otra nota nota muy importante para la gente que vive en el Estado de México que tengan cuidado tengan cuidado con la policía tengan cuidado con la Guardia Nacional porque me están informando que el nuevo titular de seguridad del Estado de México es el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo él no es del Estado de México él viene de una zona criminal donde gobierna el cártel de Sinaloa él viene de Culiacán en Culiacán Sinaloa para quienes no lo sepan el grupo criminal que mata mujeres y niños que ha cortado la cabeza las manos a los niños para extorsionar a los padres tengo los testimonios pues nombra y controla a la policía de Culiacán entonces este señor que Delfina Gómez está nombrando como titular de seguridad del Estado de México es un criminal no hay ni la más remota posibilidad de que no lo sea porque fue nombrado por los líderes criminales del cártel de Sinaloa como jefe de la policía de allá de Culiacán Sinaloa entonces pues esto es lo que ha llegado con Delfina Gómez nos están entregando al control de los criminales téngalo en mucha atención porque son peligrosos vamos con nuestra siguiente nota Carlos Slim se reunió con López Obrador en Palacio Nacional y no reveló de qué trato sin embargo los analistas políticos pues indican que Carlos Slim visitó a López Obrador no dice nada los saluda pues no no habrá nada de estabilidad de hecho ya les había comentado el día de ayer qué es lo que se va a hacer lo que se va a hacer por parte del régimen es ocultar las cosas dilapidando las reservas internacionales de Banxico y también contratando más deuda precisamente esta tarde estaba leyendo de Joaquín López Dóriga que le autorizaron endeudar más a México con el Banco Mundial la banca sionista ya autorizó a López Obrador que puede endeudar por lo que quiera México nos está vendiendo a los peores asesinos y ladrones de la historia queda claro queda claro y con ese dinero a lo mejor y se puede ocultar por unos meses o por un año pues la destrucción económica que ya está ocasionando con la reforma para destruir el poder judicial y poder perseguir matar a los ciudadanos mexicanos sin que exista ningún instrumento de justicia porque lo que quiere López Obrador es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros sean nombrados por narcotraficantes vamos con nuestra siguiente nota yo tengo confianza en Dios plena confianza en Dios las cosas caen por su propio peso pero no estoy llamando a que no haga nada por supuesto que usted tiene que compartir este programa tiene que arriesgarse tiene que movilizarse a hacer su granito de arena para denunciar lo que está mal Quintana Roo reportan un ataque armado lamentablemente la comunidad de El Gallito en el Bacalar Quintana Roo pues todas las casas fueron incendiadas por un grupo criminal se cree que es una división del cártel de Sinaloa pues la ayuda no llega no llega para estas comunidades esto lo comparte arroba mister guión bajo cívico y pues tiene toda la razón de pues comunicarnos esto con gran preocupación dice lo siguiente hay una comunidad que se llama El Gallito en el municipio de Bacalar bastión de la familia coronel del cártel de Sinaloa hoy en la madrugada fueron atacados por el cártel de Caborca rafaguearon e incendiaron todas las viviendas secuestraron gente quemaron vehículos no se sabe cuántos fallecidos hay gente que pudo huir de sus viviendas otras comunidades aledañas que están en alerta las autoridades entraron hoy en la mañana varias horas después y quieren minimizar los hechos las comunidades aledañas a El Gallito en el municipio de Bacalar están en alerta suspendieron las clases en las escuelas hay desplazados y hay operativo en todas las zonas donde se quemaron las casas carros y toda la madrugada ráfagas y disparos y dígame usted que él está contando su televisora que él está contando grupo Televisa que él está contando Tarazteca que le están contando ellos nada que le está contando Milenio que él está contando los principales periódicos de circulación nacional nada destacan pues en redes sociales lo que ya sabíamos que ningún país democrático nombra a los jueces y magistrados por voto ningún país democrático únicamente las contadas excepciones son tiranías dedicadas a la producción de cocaína como es el caso de Bolivia tiranizada por Evo Morales que se religió en tres ocasiones violando la constitución e intentando reelegirse por una cuarta en que fue rechazado por el pueblo vamos con nuestra siguiente nota momentos de terror se vivieron en una carretera de Celaya a Guanajuato cuando criminales montaron un retén ilegal y con total ausencia de la guardia nacional comenzaron a asaltar a los conductores los conductores intentaron huir pero fue inútil en muchos casos igualmente este video no tiene audio pero ahí se puede ver a los criminales como se movilizan y las personas como pues intentan huir intentan darle la vuelta porque ya se dieron cuenta de lo que está ocurriendo Claudia Ruiz Macié Salinas que ya fue expulsada por cierto del PRI felicita a Claudia Sheinbaum como presidenta de México como en su momento también lo hizo el preexpresidente el expresidente acusado de corrupción Enrique Peña Nieto Claudia Ruiz Macié Salinas que es familia de Carlos Salinas de Gortari y también sobrina de Raúl Salinas de Gortari el principal socio de López Obrador comentó lo siguiente sigue siendo perdón yo le comento lo siguiente sigue siendo usted oposición toda vez que no parece recordar los miles de delitos electorales asesinatos con que se construyeron las condiciones favorables favorables para que Claudia Sheinbaum sea presidente de México yo no entiendo y eso también se lo dirijo a Xochitl Galvez yo no entiendo cómo pueden decir que van a felicitar a una asesina mire por más que digan es que es la presidenta y que si a ella le va bien le va bien al país pues perdóneme pero es que felicitar a quien hizo un fraude electoral cómo vas a hacer eso o sea cómo felicitar a la candidata a la marioneta de un criminal es algo imposible es algo imposible y yo sé que son las buenas maneras o las hipocresías que se manejan en la política pero perdón y además que yo no le creo a Claudia a Claudia Ruiz Macié que ella haya sido alguna vez oposición yo francamente eso no se lo creo y yo sé que ustedes tampoco lo creen vamos entonces con nuestra proyecta que Claudia Sheinba un pardo será la próxima presidenta de la república bueno ese es ese es el audio del momento en el que Enrique Acevedo comete un delito electoral al dar datos falsos cuando eran las 7 de la noche y apenas empezaban a contar los votos no pues así lo dijo y esto es lo que le ha molestado de cuando acá Enemás determina quién es presidente de la república mire el INE nos informa de manera oportuna lo siguiente falso que el INE haya difundido información privilegiada durante la noche del 2 de junio Guadalupe Tadei presidente del INE con Feregrino declaró que es completamente falso esto para Grupo Fórmula bueno Grupo Fórmula por cierto también es propiedad de los Azcárraga la mafia de los medios en México bueno López Obrador dijo que diga lo que diga la consulta aunque digan que no que no quieren que los ministros sean electos por el narcotráfico dijo que eso va porque va entonces pues yo digo qué sentido tiene que Claudia Sheinba sigue insistiendo en que se va a hacer una simulación de una encuesta para decidir si se eligen o no no tiene ningún sentido el especialista en derecho profesor en derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México Francisco Burgoa reconoció al menos señaló que serán responsables de si se destruye la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Tribunal Electoral el Tribunal Electoral está obligado por su competencia a anular la ilegal sobrerepresentación que tiene Morena en el Congreso de la Unión es decir tiene que eliminarle ciertos políticos ciertos escaños que le permitirán a Morena destruir la Constitución pero lo irá a hacer lo hará el Tribunal Electoral lo hará realmente cumplirá con sus funciones veremos pase lo que pase eso se va a ir a la Sala Superior del Tribunal Electoral y ahí tendrán la última palabra si aprueban esa sobrerepresentación estarán dando su aval para que se reforme la Constitución y para que ellos mismos desaparezcan con la reforma al Poder Judicial así desaparecería entonces por tanto también el Poder Judicial el Poder Electoral bueno y López Obrador ya empezó su venganza contra la UNAM ya saben que si alguien si a alguien odia de las instituciones educativas es a mi casa de estudios a la Universidad Nacional Autónoma de México venganzas por coraje de López Obrador utiliza al SAT al Fisco a la Fiscalía de ¿cómo se podría decir? bueno vamos a decir al Fisco al SAT a todo lo que tenga que ver con declaración de impuestos contra el rector de la UNAM Enrique Graue Wietches Wilchers creo que se dice ¿no? Wietches Wilchers Wilchers sería tal vez dice que adeuda el pago de más de 300 mil pesos en ISR en impuesto sobre la renta parece ser que López Obrador va a estar utilizando lo del ISR que es un robo injusto lesivo según las ideas de los teóricos liberales con las que creo que estoy de acuerdo en este punto de que tan elevados impuestos y no ver ningún resultado pues es un delito grave el gobierno nos está robando nuestros ingresos y no contribuye a que mejore nuestra vida entonces lo que ocurre es que pues se van contra el rector de la UNAM ¿por qué? pues porque quiere darle un golpe de estado la morenista Tatiana Cloutier traiciona la memoria de su padre el panista Maquillo Manuel Cloutier e intenta utilizar la figura de su padre para promocionar al partido Morena el llamado Maquillo tenía por enemigos a los actuales dirigentes de Morena como Manuel Barlet Díaz en sus libros describe todas las actuales mañas de el partido Morena y ojo los libros de Manuel Cloutier fueron publicados antes de 1988 y ahí ya denunciaba todas estas cosas que está haciendo Morena en la actualidad todas estas cosas la señora Tatiana Cloutier está muy enojada conmigo me ha respondido cosas muy feas me ha llamado enfermo mental por tomar los libros de su padre y citarlos la verdad quien queda en descrédito y que necesita utilizar de cuentas falsas así como Televisa también para atacarme para tratar de humillarme ridiculizarme la gente se da bien cuenta que yo no soy una persona loca ni que digo cosas a la ligera ¿sí? dejen de estar intentando enturbiar deslegitimar mi imagen porque no lo van a lograr y no me pienso ir a ninguna parte a activistas pro vida pero activistas pro vida de verdad como Juan M. Dandov Yacoman pues le reprochan sus traiciones a Eduardo Verastegui quien exigía destruir el voto católico una acción que ayudó en cierta forma a Claudia Sheinbaum y también a López Obrador sobre todo a mantenerse en el poder con la alianza del dinero de Carlos Slim y la familia Duke los ares del tabaco que son los que pagan a Eduardo Verasti yo le voy a preguntar a Eduardo si conocía que la iglesia católica es o fue uno de los principales enemigos del consumo de tabaco de hecho la iglesia católica condena como un grave pecado todo aquello que dañe el cuerpo es decir todos aquellos que son vicios una forma irresponsable de conducir el cuerpo pero Eduardo pues está enamorado del dinero su dios es mamón el demonio del dinero y por eso apoyó a Claudia Sheinbaum y buscó en el año 2021 descaradamente votos para el partido narcotraficante Morena fíjese la maldad de Eduardo Eduardo sabió perfectamente que como no logró conseguir el millón de firmas para registrarse como candidato independiente todos los votos que pusieran su nombre en el recuadro en blanco serían votos nulos y no le importó no le importó simplemente quería que toda la gente destruyera su voto los católicos mexicanos tenían que destruir su voto porque en su opinión herética no humilde una opinión totalmente fuera de la opinión de los religiosos católicos mexicanos del episcopado mexicano porque también cargó contra el episcopado mexicano es decir es rebelde como la masonería contra Dios pues Eduardo dijo que la gente tenía que anular su voto porque si no se venía al infierno que porque Dios se iba a enojar si no ponían su nombre en la en la boleta entonces qué es lo que dice Damdow Jackoman dice lo siguiente y dónde quedó la cofradía del recuadro blanco qué opinan sobre este post arroba Eduardo Erastegui Raúl Tortolero Carlos Leal este Alan Alan de Capetillo este no sé quién sea abogado de las ideas y los principios de la liberal austriaco fíjese nada más qué confundida está esta gente dicen sostener principios liberales el liberalismo es una doctrina señalada como satánica también como anti anticristiana por parte de la iglesia no conocen las encíclicas y de la organización y que viva Cristo Rey que son los estos farsantes que le que le robaron el nombre de la asociación religiosa perdón de la asociación civil del doctor Abascal viva Cristo Rey no y que viva Cristo Rey qué es lo que dice la publicación dice los votos de Eduardo Berasti sabe usted cuántos votos logró Eduardo Berasti en esta elección a la presidencia de México ninguno nada cero lo sabía usted es importante señalarlo en los conteos que vimos en el en los conteos que hizo el INE en los resultados oficiales cuántos votos logró Eduardito que participaba en orgías de Eduardo de Antonio Berumen perdón con menores de edad ¿cuántos? cero nada ni siquiera es nombrado ¿será porque Dios lo castigó por andar utilizándolo para su promoción política? preguntan aquí tres ¿será porque va en caída libre después de tener un faltante del 84% de las firmas necesarias para ser candidato independiente? quinto ¿será que fue una venganza del INE por haberlo responsabilizado de no conseguir las firmas debido a su aplicación? aunque aquí te explica la ex primera dama Margarita Zavala si logró juntar las 959 670 las 959 697 firmas para ser candidata independiente y que fueron validadas por el INE en 2018 ella si lo logró y no se estuvo quejando diciendo que no me hicieron un fraude ¿será porque la jerarquía y la inmensa mayoría de los laicos católicos no creyeron en él? ¿será porque sus seguidores se dieron cuenta de que los estaba engañando con aquello del recuadro en blanco? siguiente ¿o será que si era cierto lo que tanto se dijo los candidatos no registrados no sirven para nada? firma Juan M. Daundov Giacomann pues gracias señor por hacer esta publicación y pues denunciar lo que fue desde el principio una persona con muy malas intenciones a ver si Eduardo participaba en orgías con menores de edad así que ponía Antonio Berúmen a que le hiciera felaciones ¿por qué no reconocerlo públicamente? o sea tendría que reconocerlo públicamente y decir que está arrepentido de todas esas cosas sucias que hizo y no solamente eso sino colaborar también con la maldad de Televisa con la pornografía de Televisa y de varios directores de cine en las películas que también él participó tendría que hacer un mea culpa arrepentirse de eso y sobre todo también ser humilde y reconocer que no es político y que no tiene ni la menor idea de cómo hacer política en México pero nada de eso nunca hizo Eduardo Eduardo se dedicó a hacer sectarismo y el sectarismo no es algo no es una conducta propia de la iglesia vámonos con otras cosas motosicarios agreden con ácido a menor de 15 años y asesinan a su padre bueno esto ya lo habíamos comentado qué más bueno asesinaron a Juan Pablo N joven de 16 años en Zamora Michoacán ya también lo habíamos comentado en paz descanse Televisa criminaliza a las víctimas de Cholula Puebla se acuerdan que hubo una balacera frente a un colegio bueno pues el noticiero de N más perdón de Foro TV que es lo mismo que N más pues hagan de cuenta que el asesinato del menor de 16 años lo minimizaron y se enfocaron constantemente en decir el día de ayer que el padre tenía antecedentes penales sabe qué es lo que le agregan después para completar la idea pues dirán ah pues lo mataron porque andaba en cosas malas las personas también razonan pues a nadie lo matan porque sí la gente ignorante siempre dicen así la gente no lo mataron porque sí se lo merecía por andar metido en cosas malas ni siquiera saben quién lo mató ni por qué lo mató y la gente toma razonamientos tan absurdos como estos que ayuda a nutrir grupo Televisa por eso están tan enojados conmigo también por esto otro miren ayer durante la tarde Televisa también hizo propaganda lésbica sodomita exigen que en Tampico Tamaulipas ya sabe que pues los conductores de noticias le imprimen su sello distintivo Zaid Ochoa que considera que es digno tener sostener relaciones con hombres con la mayor cantidad de hombres que pueda este señor pues dijo que que era muy necesario que en una escuela de Tampico se denunciara que en el baile de graduación no quieren dejar bailar a una chica que se viste como hombre con una compañera ella se define como lesbiana y como hombre o sea ella dice ser un transexual y esa es la clase de noticias a las cuales Televisa le da cobertura por su asociación con toda esta agenda de género con toda esta agenda de confundir la sexualidad de los menores que toda forma de corrupción de menores yo lo llamo y eso es lo que pues los tiene muy muy molestos ¿no? en grupo Televisa si no les gusta yo lo que siempre digo si no les gusta ser exhibidos si no les gusta ser descalificados señalados absténganse de hacer malas conductas siempre siempre ese es el consejo que se les puede dar ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues creo que estas son la mayoría de las de las notas importantes que tengo con relación a este día vamos con portadas algunas portadas ya no quiero tampoco inundarlos con toda esta propaganda dice el universal necesario acabar con el poder oligárquico de la corte cuestiona consejera jurídica de la presidencia que ocho ministros puedan cambiar una decisión de la mayoría del congreso lópez orador dice que la gente votó por la reforma pues es un fraude electoral si no estoy yo convencido que la gente votara por eso quizá hay la mucha ignorancia de las personas les ha llevado a pensar otra cosa pan y pri dejaron de ser oposición para la gente dicen los analistas de morena señalan fallas en xochitl galves y la estrategia y advierten de una recomposición del sistema de partidos alberto morales es quien publica esto que obviamente es una opinión de lópez obrador al faro critica las las despedidas con rimel y cervezas de de samuel garcía sobrevivieron al esconderse por 10 horas en el baño la noche del 5 de junio mario nombre ficticio y su hija corrieron a encerrarse en el baño abrazadas rezaban y lloraban mientras hombres del grupo criminal los autónomos saqueaban y quemaban las casas en tila y sabe donde pone eso el periódico el universal hasta la parte de abajo para que vea como es que el periódico está tomado también por morena excelsior excelsior destaca se aplicarán encuestas para la reforma ya les expliqué que eso es una simulación la unanilpolite y el politécnico crean grupo contra porros entre las primeras acciones están censar a los grupos generadores de violencia y elaborar un mapa pero ojo claudia sheinbaum está respaldando a los porros porque ella toda su vida fue una porro la jornada sequía el 75% del territorio nacional es una verdad junto con la judicatura se abre el diálogo de la reforma acepta la corte que es perfectible el poder judicial por cierto que en las últimas horas exhibieron a Lenny Abatres otra vez cometiendo un error porque no sabe para qué está en la corte no sabe no sabe cómo votar en lo general y luego cómo votar en reservas no sabe nada la señora se apaciguan mercados el peso cierra en 18.47 pesos por dólar no, no se apaciguan los mercados es el dinero que está manipulando o las declaraciones que está manipulando Banxico que dice que está dispuesto a dilapidar billones de dólares para tratar de revertir esto pero obviamente que el dinero se acaba es una tapadera para ir ocultando poco a poco la destrucción económica Electra pierde el amparo y le quieren cobrar 24 mil millones de pesos de ISR un impuesto como siempre les he dicho injusto corrupto pero que nos cobraban a todos y ahora se lo quieren cobrar solo a Salinas porque se peleó con López Obrador no porque sea justicia no porque se le vaya a cobrar a todos apuesta por México y más inversión ofrece Walmart a Sheinbaum Ignacio Caride se dice se escribe como Caride Ignacio Caride el CEO de Walmart dice que va a seguir teniendo más compromisos usted cree que Walmart Walmart auténticamente vaya toda la gente a comprar fueron muy favorecidos con los confinamientos cerraban las tiendas de la calle pero no cerraban el Walmart el codiciado voto oculto favoreció a los morenistas es lo que dicen algunos que había un voto oculto pero que dicen que era a favor de Morena les digo que se está ocultando todos los delitos de corrupción electoral usted no puede creerle a los periódicos sobre todo Milenio Milenio es uno de los periódicos más corruptos más ligados a los intereses de López Obrador Reforma busca avalar Reforma con encuesta express pues es un fraude ordeñan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México un ducto de turbosina mire un nuevo escándalo de corrupción se roban el combustible ahí mismo en el aeropuerto el crimen organizado también ha estado robando turbosina que es el combustible para los aviones desde hace cuatro semanas el olor a combustible ahí en el aeropuerto o cerca del aeropuerto es insoportable ayer la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil de la Capital lo atribuyó a la ordeña de un ducto de turbosina lo que fue calificado como un hecho inédito pues sí es un hecho inédito pero un hecho inédito vergonzoso no un hecho inédito favorable igualmente destacan lo de Electra que el doctor Julio Frenk va a ser rector de la UCLA ya saben que para la familia para la gente exitosa para la gente con buen historial pues no se cierra el mundo se cierra el mundo para los más pobres para los más desfavorecidos en este caso para los que equivocadamente quizá también votaron por Morena pues también los pasaportes Biden fue exhibido desorientado mientras que Giorgia Meloni la primer ministro de Italia lo rescata en la cumbre del G7 por cierto que lo que hoy deberían de destacar los periódicos de Giorgia Meloni pues es que ella está revirtiendo el acuerdo o el punto de acuerdo en un tratado del G7 que priorizaba matar niños por aborto es un triunfo de la derecha pero obviamente que no lo van a decir alentaría negocios más seguridad y gastos en infraestructura Banxico inflación y tasas de interés principales riesgos para la actividad económica se hallan sin internet 18.8% de los millones de mexicanos que más tenemos es el el economista el economista trae como titular principal sur la región con economía más dinámica sequía frena el norte la construcción manufactura y turismo las actividades impulsarán el crecimiento es falso no es así así no son las cosas la economía del sur de México es desolada rural primitiva y en el norte si tienen un problema de sequía recaudación real ha crecido menos con López Obrador que con Enrique Peña Nieto sabe de años que tengo ya de leer todos estos periódicos diariamente me doy cuenta de todas las contradicciones que dicen ni se lo tome muy en serio esto que acaba de decir es contradictorio a lo que dijeron pues los días anteriores decían que se había roto récord en recaudación luego dicen no pero no es tanta como con Enrique Peña Nieto entonces nada más están afirmando cosas así al azar y diré por ejemplo como cuando se escucha a los analistas económicos a la señora Arely Paz y a muchos otros que dicen hoy amanecimos con mejores indicadores económicos oye pues que de quién nos estás viendo la cara o sea quién quién te crees a poco en 24 horas ya cambió toda la situación económica de México la delincuencia no nos quieran ver la cara de tontos yo no sé si haya si exista perdón alguien de que frecuente la lectura de los periódicos de finanzas que realmente se crea eso de que ya pasaron 24 horas y ya ya estamos bien ingenuo ingenuo si creen que a mí me convencen de eso yo sé cómo son las cosas yo sé cómo se maneja todo esto impugnación ante el INE Xochitl Galvez exige que se investigue y sancione al presidente por su intromisión noticia de ayer ya la habíamos hablado el dólar llegaría hasta los 20.42 pesos según las proyecciones del IMEF al cierre de este año detectan una nómina fantasma en Segalmex esa noticia es bien importante porque se estaban robando más de 17 mil millones de pesos nuevo escándalo de corrupción en los que dan leche liconza este maíz del bienestar no sé qué es lo que den pero son supuestamente o estaba destinado decían a ayudar a los que a los más pobres en realidad esta estrategia de robo ya la conocemos bien se le conoce como carrusel son productos alimenticios subsidiados que los compran los más ricos y los revenden más caro al mismo estado o a los pobres y esta mafia la estableció López Obrador en este sexenio El Sol de México Milagros de San Antonio de Padua Oralia está segura de que San Antonio de Padua le cumplió hace años un encuentro o el reencuentro con su hermano desaparecido pero también le dio un yerno y un marido para sus tres sobrinas como cientos más cada 13 de junio acude al templo de San Antonio de Padua de San Juan de Dios en el centro histórico muchos le llevan monedas para conseguir desde pareja hasta un empleo si cumple lo honran con piezas de pan más o menos quiero creer que es una devoción legítima y que no lo están viendo como un mago o como un genio que les cumple sus deseos espero yo que no sea esa la forma en la que ven al santo a San Antonio de Padua me gustaría más que la gente se acercara a conocer la vida de San Antonio de Padua antes que pues pensar que le están pagando con veladoras con incienso con cosas que llevan la devoción se debe manifestar desde otra cosa desde el alma si no si no se manifiesta la fe desde el alma la devoción desde el alma pues entonces somos fariseos números rojos el PRI adeuda a bancos 189 millones de pesos su último informe al INE con el corte a diciembre muestra un repunte en el monto pues ahí está ¿no? lo que estaba podrido en el PRI la herencia que le dejan al PRI son los que ahora están en morena y ya se lavaron las manos Damián Cepeda se declara en contra del PRIAN ¿qué les dije? ese sujeto iba y que volaba para eso para traidor el senador del partido acción nacional Damián Cepeda deja claro que busca la dirigencia del partido acción nacional y para hacerlo comete una barbaridad decir que está en contra del partido acción nacional y de la alianza con el PRI dice que son el PRIAN esa es la muletilla que usa López Obrador nunca debió de haber existido creo que fue un lastre en la campaña dice qué pena qué pena que digan eso porque todas estas declaraciones incluidas también las de Xochitl Galvez y las de Marco Cortés que cómo se regocijan los medios de comunicación de López Obrador en escuchar esto pues lo único que están tratando de dejar es que perdieron están enojados y se están peleando entre ellos y como Satanás López Obrador está feliz está frotando las manos sí sí yo tengo el control también del partido acción nacional dice López Obrador pero no tienes el control de Héctor Rosales y tampoco tienes el control de millones de mexicanos y sabemos que te da mucho coraje ese es el problema que tienes y con el que tendrás que vivir porque Dios lo dispuso así el árbol Eugenio es declarado patrimonio natural y cultural de la Ciudad de México felino considerado como el luchador más feroz en un ring preparando el triple festejo para celebrar 40 años de su carrera como titular principal la prensa tiene y ni era de aquí el fallecido en la riña con policías en Iztapalapa no era un vecino nadie sabe nada del biker o sea del conductor de motocicleta o motociclista que inició el conflicto la pelea en la que muere una persona rechazan papelerías entregar gratuitamente los útiles en el estado de México mandan al diablo a López Obrador desde su arranque han quebrado 4.500 negocios gratis Mexibus Inmexicable para los adultos mayores y discapacitados ¿quién va a pagar eso? a deuda PRI a bancos 198 millones de pesos nada es gratis enfrentará una reducción del presupuesto tras la elección pasada hasta ellos mismos reconocen que despilfarraron dinero para corromper la elección para hacer el fraude AM se concede se concede fiscal despedida de lujo o sea el fiscal se autocelebra reforma Carlos Samarripa reglamento interno para incrementar su jubilación se desconocen todavía los montos que beneficiarían a quienes tengan 15 años o más de antigüedad en la fiscalía el beneficio nada más ha sido para el fiscal dice y Xochitl Galvez impugna también Xochitl Galvez presentó una impugnación contra los resultados electorales del 2 de junio para que para que no se omita la realidad fáctica del proceso esa realidad fáctica este Xochitl se debe decir fraude electoral por supuesto que fue un fraude electoral ¿cómo se construyó 5 años un fraude electoral? no digas que no gobierno y consejeros no opinan Libia se deslinda ahora resulta ser que López Obrador si podía decir que le hicieron un fraude electoral durante tantos años y lo sigue diciendo y la oposición no puede decir que le hicieron un fraude electoral ¿por qué? ¿por qué? yo solamente les digo ¿por qué? les pregunto ¿por qué? tienen que decirlo pareciera que le tienen miedo a utilizar la palabra que es una realidad extorsionan al 15% de los talleres aseguró Rudy Esquivel presidente de la Confederación Nacional del Gremio ¿dónde ocurre esta violencia? ¿dónde ocurre esta violencia? talleres ¿talleres de qué? nos falta información discúlpeme respalda León a las buscadoras con una iniciativa llamada Contigo Madre Buscadora el gobierno el gobierno de León despidió ayer del ayuntamiento al alcalde interino Jorge Jiménez Lona o sea no es que lo hayan corrido sino que se despide dándoles este beneficio a las madres buscadoras Claudia Sheinbaum dice que acelerará la encuesta para destruir el poder judicial mientras tanto el periódico El Informador presenta mujeres ganan terreno en municipios destaca los nombres en Guadalajara Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano Laura Imelda Pérez corrupta de Morena Silvia Patricia Sánchez de Movimiento Ciudadano y otros y otras delincuentes de Morena no por ser mujeres son menos delincuentes Morena inicia encuestas para la reforma judicial mejorar la seguridad el CIAPA el sistema de aguas de Jalisco y la vialidad bueno todo eso eso es todo con relación a los periódicos nos vamos a despedir si si yo creo que ya nos vamos a despedir con lo más bonito de este programa que es orar dígame que otro medio que otro programa le ofrece eso nadie inenomine patris et fili et spiritus sancti amén ahí le pedimos al ángel de Dios que nos gobierne y que nos dirija nuestros pasos pater noster quies in chelis santificetur nomen tum adveniat recnum tum fiat voluntas tua sicud in chelo ed in terra pane nostrum quotidianum danovis odi ed emiti novis debita nostra sicud et nos dimitimus debitoribus nostris en enos inducas sin tentacionem set liberanos amalo amén tambien les recuerdo que si quieren escuchar las cosas mas secretas las cosas de como es realmente que se conforma el poder en el mundo que no son las elecciones suscríbanse a mi canal David Chut porque ahi digo cosas que son demasiado fuertes que no se pueden decir en espacios de comunicación en mis espacios de comunicación regulares pero es pues la información privilegiada no continuamos ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tuin mulieribus et benedictus fructos ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc en in hora mortis nostre amén sancte michel arca angeles defendenos defendenos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli esto presidium imperet ili deus suplicis de precamor tuque prinches milicia celestis satan alios que espíritus malignos cuidat perdición en animar un pervagantur inmondo divina virtute in infernum detrude amén le pedimos a san miguel arcángel que arroje a satanás y a los espíritus inmundos al infierno infernum detrude dentro del infierno amén por último el salmo número 34 señor pelea contra los que me atacan combate a los que luchan contra mí sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinen mi perdición sean como polvo frente al viento del señor cuando su ángel los desbarate sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del señor los persiga porque sin motivo me tendieron redes de muerte sin razón me abrieron trampas mortales que les sorprenda un desastre imprevisto que los enrede la red que para mí escondieron que caigan en la misma trampa que me abrieron mi alma se alegrará con el señor y gozará de su salvación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hasta la próxima suscríbete a Héctor Rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta la próxima chau